La telesalud ha ido ganando protagonismo en nuestra manera de recibir atención médica y ya se aplica en prácticamente todas las especialidades como la odontología. La nueva tecnología aplicada a la salud bucodental ha llegado en forma de alineadores transparentes que ayudan a corregir y mantener la posición de los dientes sin necesidad de acudir al dentista. La comodidad sobre todo. Es un tratamiento mucho más rápido. Un ejemplo de esta revolución es Small Direct Club. Después de desarrollar la primera plataforma digital que conecta dentistas con pacientes de forma remota, apuesta por el uso de la impresión 3D para la elaboración de alineadores transparentes a un precio asequible. Vimos una necesidad en el mercado entre aquellos consumidores que deseaban alinear sus dientes y la dificultad para costear el tratamiento. Cada tratamiento es 100% personalizado para responder a las necesidades de cada cliente, por lo que esta producción no sería posible a esta escala sin tecnología 3D. Este modelo permite reducir los costes de producción de los alineadores y rebajar su precio de venta hasta un 50% en comparación con los tratamientos tradicionales. Además, es sostenible. Gracias a esta tecnología, los moldes que se utilizan para dar forma a los alineadores se reciclan y se convierten en peles de nylon, que se pueden reutilizar en la fabricación de piezas de automóviles. Small Direct Club democratiza el acceso a un tratamiento bucodental de calidad, un gran alivio para un mercado en el que 8 de cada 10 españoles afirman querer mejorar su sonrisa, pero el coste es su principal impedimento. Son un pelín caros, la verdad, y no accesibles a todo el mundo. Y si fuera más barato, sí me montaría y lo haría, claro. Actualmente, Small Direct Club produce un alineador cada 6 segundos, una fábrica de sonrisas que para muchos es el atributo más valioso para ser más atractivos. Beneficios no le faltan. Según numerosos expertos, la sonrisa libera estrés, mejora las defensas y juega un papel decisivo en nuestra autoestima.